Bueno y vamos a seguir conversando de uno de los temas de la semana en el mundo, lo que está sucediendo en Cuba, esta tensión por las históricas protestas en contra del régimen de Miguel Díaz Canel. Las autoridades confirmaron ya que al menos una persona ha fallecido en estas manifestaciones, mientras otras 150 se encontrarían detenidas en la isla. Para profundizar de esta situación vamos a conversar junto a Libardo Buitrago, consultor internacional, profesor también de la Universidad Central. Muchas gracias Libardo por estar aquí con nosotros en Mundo Plus. Muy buenas tardes Pablo, un agrado estar esta tarde en Mundo Plus para entender o comprender las claves de lo que estaba ocurriendo en Cuba. ¿Qué te ha parecido esta manifestación que ha sido, como lo hemos llamado, histórico, inédito lo que estaba ocurriendo en Cuba, pero que ya veíamos que se venían registrando este movimiento hace algunas semanas, algunos meses atrás? ¿Tú crees que esto podría desembocar en una mayor democratización dentro de la isla? ¿O crees que va a ser un periodo de tensión pero que lo va a poder resolver el actual gobierno? El avance hacia la democratización se va a demorar, no va a ocurrir, no viene Pablo, no es una cosa que uno puede decir linealmente, este fue el punto de partida y desde aquí lo que vamos a tener es la caída de la dinastía, la dinastía de los Castro o del régimen castrista, para denominarlo de este modo. Lo que sí pasa es que marca un hito importante y lo primero que hay que señalar es cómo sorprende al presidente que no estaba preparado para una situación de esta naturaleza. Había esto que tú estabas señalando muy bien respecto a una incipiente manifestaciones, más bien eran personalizadas pero no de esta manera en la cual se ha articulado. Así que el presidente Díaz Cancel fue sorprendido como también todas y cada una de las autoridades, porque esto a diferencia de la anterior manifestación ocurriera en el año de 1994 del maleconazo, la diferencia es que en esa se concentró en La Habana, esta no, esta parte desde la periferia centralmente y aborda hacia la metrópoli y esta es la gran diferencia y por lo tanto entonces uno aquí se pregunta es ¿cuáles son los ejes comunes, Pablo, que ocurrió el pasado domingo? Y yo diría cuatro. El primero de ellos es el hastío y el hartazgo respecto a las pocas acciones que han tenido en los últimos días las autoridades de Cuba para dar una respuesta a la pandemia. Es bien cierto que durante el año pasado no estuvo tan grave el manejo de la pandemia en Cuba y que más bien fue durante el presente año en donde se ha sentido con mucha fuerza particularmente en los últimos días en donde el número de contagios se ha disparado aún con la sospecha de que ocultan las cifras reales. Y es cuando se reabre también el turismo porque el año pasado estuvo bien controlado, La Habana estuvo cerrado pero este año ya quizás atorado por el tema económico decidieron dar también luz verde a la llegada de turistas. Ya han llegado de Estados Unidos, de Europa y también dentro de la región. Fundamentalmente el número mayoritario de los turistas que están llegando son los europeos. Y ahí estamos en la temporada, por supuesto, de vacaciones. Ofrecen unas interesantes ofertas para que la gente se desplace hacia la isla. Y ha ocurrido en dos áreas. En una zona que es Matanzas, que es una de las zonas más atractivas para el turismo internacional, muy cerca o camino a Varadero. Ahí está presente con mucha fuerza la pandemia. La pandemia del año pasado fue controlada, vamos a decirlo en términos prácticos, no se le salió de mano. Pero aquí sí se le está saliendo de mano. Y lo segundo es que no hay los insumos médicos. Y eso nos une al segundo elemento. Y es, Pablo, el crónico desabastecimiento que está registrando Cuba. Y ese desabastecimiento tiene que ver con productos de primera necesidad, con alimentos, con medicamentos, y que no han ido en la dirección de ir a la población. Más bien los turistas, como dicen que va de turista y puede meterse en estos grandes hoteles que tiene Cuba, pues no sufre estas restricciones que diariamente está sufriendo el pueblo cubano. Y dentro de ese desabastecimiento hay una línea que creo yo que fue la que más malestar causó después de la pandemia, y es los cortes de electricidad que han llegado, que solamente se ofrezca servicios de luz más o menos hasta de dos horas máximo en alguna de las áreas de Cuba. Entonces ahí estamos teniendo dos ejes fundamentales. Desabastecimiento, estamos viendo el efecto de la pandemia, y hay otro elemento bastante gravitante que es Internet. La Internet en 3G llega recién en el año 2018, pero de los 11 millones de cubanos hay 7 millones de teléfonos celulares. Esto no es la Internet que conocemos acá en Chile, dinámica, que se carga automáticamente, pero en buena cuenta ofrece conexiones internacionales fundamentalmente a redes sociales. Y ese Internet fue el elemento conector que fue catalizando este descontento, y ahí surge la cuarta palanca dinamizadora del domingo, que es el anhelo de libertad y de sueño que se manifestó y se plasmó, y que asalta a las autoridades que no habían planificado, no tenían idea de que esto iba a ocurrir. Como decíamos, desde la periferia comienza el traslegar este movimiento. Tú hablabas delante del tema del castrismo, ¿no? En este momento no están los castros en el poder, está su delfín, Miguel Díaz-Canel. Hace poquitas semanas nada más, Raúl Castro salió ya del liderazgo del Partido Comunista, sin embargo, su imagen todavía sigue siendo bastante fuerte, ¿no? ¿En cuánto crees que puede influenciar lo que ha sido la revolución cubana, lo que ha sido el poder de los castros al día de hoy? Porque también yo he visto, he tenido la posibilidad de estar en Cuba, y hay muchos que son disidentes, pero que siguen teniendo una visión muy positiva de lo que fue la revolución, de lo que fue la llegada de los castros al poder. Claro, ahora están en desacuerdo a cómo ellos han manejado durante todas estas décadas el gobierno cubano, pero tienen también todavía un respeto. ¿Crees que esta sombra está provocando de que no se generen nuevos cambios, o es esta misma sombra la que hoy está provocando el disgusto de la población? O, dicho de otra manera, Raúl se ha convertido en el guardián de la revolución, cargo que le hereda todo a Fidel. Fíjate tú que le heredó la Secretaría General, le heredó la presidencia, y lo que recientemente le ha heredado es el rol de guardián de la revolución que por muchos años Fidel Castro ocupó. Ahora ese cargo lo tiene Raúl. ¿Qué aparece entre bambalinas? Que dice, de los cargos formales no tiene ninguno. Salvo este, de guardián de la revolución. A tu pregunta, la respuesta es la siguiente. De verdad, un movimiento al interior de Cuba va a ocurrir en profundidad cuando este caballero que estamos viendo en pantalla, don Raúl Castro, ya no esté vivo. ¿Por qué? Porque su figura, como tú lo has descrito muy bien, su figura, que es la epítome de todo el proceso revolucionario, en su momento lo encarnó Fidel y ahora lo encarna Raúl. Pero con un detalle más poderoso en cuanto a las trenzas de poder. Raúl, durante 47 años, fue el comandante de las Fuerzas Armadas. Y ahí, Pablo, hay una palanca que todavía no se ha tocado en Cuba al día de hoy. Y es el rol de las Fuerzas Armadas de Cuba. Ellas no están reprimiendo, ellas no han salido a reprimir. La represión ha quedado solamente en manos de las policías y los servicios secretos. Y, por lo tanto, aquí el equilibrio lo mantienen las Fuerzas Armadas. Y ocurre que, como Raúl, durante tanto tiempo, casi cinco décadas, fue su comandante, todos los integrantes del alto bando de las Fuerzas Armadas hoy le deben lealtad a Raúl. A la figura de Raúl, más que Fidel, es a la figura de Raúl. En tanto Raúl viva, esa lealtad se va a mantener. Porque yo te diría que desde cualquier grado inferior hasta la pirámide de la estructura de las Fuerzas Armadas, todos sus nombramientos y todos los ascensos discurrieron de la mano de Raúl. Entonces, en tanto esté la sombra vigilante de Raúl, dos cosas van a resultar casi imposibles. Uno, el avance hacia una transición de democracia en Cuba. Y dos, un cambio súbito. Pero pese a que Raúl Castro igual ha tenido algunas señales de ir cambiando, por ejemplo, el tema de privatizar algunas áreas, algunos rubros dentro de Cuba, lo hizo cuando él estuvo en el gobierno, atraer mayor inversión extranjera, por ejemplo, hacer cambios constitucionales que también provocaran una cierta apertura. ¿Tú dices que a lo mejor eso puede ser insuficiente todavía, que se necesita desterrar ese legado para provocar un gran cambio ahí en ese país? Por supuesto, Pablo. Fíjate que hoy la pregunta que se hacen muchos analistas europeos y americanos es ¿por qué Raúl no avanzó después de que hizo el acuerdo con Barack Obama? Que ahí había significado un cambio sustantivo, por ejemplo, para haber erradicado totalmente el embargo de los Estados Unidos hacia Cuba y haber desterrado esas líneas de constriñimiento que todavía existen. Entonces, a mí me da la impresión o que lo que ocurre es que efectivamente se han producido cambios, pero no los cambios que se requieren dinámicos. Es decir, no para que la propia revolución sobreviva. Hoy se mantiene. Hoy está ahí. Hoy está ahí. Pero la profundidad de lo que puede ser sacudida, imagínate la falta de conexión que tiene la revolución con la gente joven. Por eso, este movimiento del pasado domingo, Pablo, hay que circunscribirlo en el siguiente ámbito. Antes del domingo, las protestas contra el régimen de los Castro era por gente de la oposición. Si se quiere, mayor de edad o la dama de blanco que manifestaban su oposición. Pero del domingo, ahí sí un cambio. Y es gente joven. Gente que recién conoce a Raúl. Que no conoció quizás a Fidel. Pero que tiene en su cabeza un mapa de los Castro. Pero en figura solamente tiene a Raúl. Entonces, va a irse languideciendo. Y es esa gente joven, conectada con las tecnologías, conectada con Internet y conectada con las redes sociales, es esa gente la nueva oposición que emerge en Cuba. Eso sí. Libardo, por último, si ayer veíamos esta polarización en Cuba de gente saliendo a manifestarse en contra del gobierno, pero también gente a apoyar al régimen de Miguel Díaz-Canel, hoy esta polarización se ha visto en el ámbito internacional, ¿cierto? En los distintos gobiernos que han salido a apoyar o condenar lo que está ocurriendo con esta crisis. Por ejemplo, por un lado ha aparecido Venezuela, México, Argentina, además de las potencias como Rusia y China, a darle apoyo a Miguel Díaz-Canel. O por lo menos a decir que es gran parte de esta crisis, es culpa del embargo de Estados Unidos y por ahí tiene que ir la primera solución. Y luego distintos gobiernos más de centro o derecha aquí, como el caso de Chile, de Uruguay, de Brasil, que han salido a manifestarse en contra de este gobierno. Además de Estados Unidos, claramente. ¿Cuál crees tú que debiese ser la línea que debe seguir la comunidad internacional respecto a este tema? ¿Deben haber acciones? ¿Deben haber una reunión quizás a gran escala para poder darle solución a las demandas y a lo que está ocurriendo en este país? Pablo, lo primero es que no debe haber un doble estándar, que sí lo hay, respecto a lo que es la figura de los derechos humanos en Cuba. Es decir, ahí tiene que haber una mirada de la comunidad internacional a exigir que no se violen los derechos humanos en la isla. Eso es lo primero que todo. Fíjate que al día de hoy, el número de personas detenidas que han sido golpeadas, el fallecido que tú estabas dando cuenta en el inicio de esta conversación, habla de que la mirada de los derechos humanos y la flagrante violación que consistentemente se hacen en Cuba no tiene el rechazo mundial. Y yo creo que ahí se debe hacer esa separación. Una cosa, por ejemplo, ya está Silvio Rodríguez, uno de los principales íconos de la cultura popular cubana, acaba de pedir que se legalicen las protestas. Y esto un poco para evitar que no se violen los derechos humanos. Una primera consideración, no debe haber violación de los derechos humanos. Una segunda es, ¿qué hace el mundo frente a uno de los regímenes más antiguos que existen, que es el caso de Cuba? Y además, muy validado, cuando Barack Obama hizo el acuerdo con Raúl Castro, le dio un piso de legitimidad. Entonces, el mundo dice, bueno, ¿por qué no se avanzó lo suficientemente en un proceso de democratización en la isla, un avance que hubiera sido sustantivo para aliviar condiciones? Por ejemplo, haber eliminado el embargo, que es una medida, a mi manera de entender, anacrónica, que no sirve absolutamente para nada, que es darle una excusa a Miguel Díaz Canel para decir, mire, no siguen embargando, no siguen... No, hay que sacar de allí. Y antes que cualquier de sentarse a conversar, lo que hay que ir es con toda la ayuda médica que se requiera para enfrentar la pandemia del COVID-19. Ellos tienen sus propias vacunas, dos que están intentando superar la tercera fase para hacer una inyección masiva, una vaculación masiva. Y después de todo eso es preguntarle, preguntarle al presidente Díaz Cancel qué es efectivamente lo que él entiende de su gobierno y de su acción. Pero creo yo, para decirlo así, que aquellos que piensan que ha llegado una brisa marina que va a instalar un proceso de democratización en Cuba, les digo que no. Eso no va a ocurrir, me cortó el aliento, pero también les digo que ha partido un nuevo esquema de oposición en Cuba, dirigido esta vez, o más bien caracterizado por gente joven que no tiene anclaje con los Castro, que tiene más bien un recuerdo un poquito vago de lo que fue la revolución, para hacerle una oposición a esta familia y a la dinastía que gobierna Cuba. Libardo Huitrago, te agradecemos por esta conversación aquí con nosotros en Mundo Plus. Muchas gracias por haber estado aquí acompañándonos y ayudándonos a entender lo que está ocurriendo ahí en Cuba. Que estén muy bien, nos vemos. Un abrazo a ti, Pablo, y a Mega Plus. Gracias.